Muy buenas, Álvaro. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un car de pedales que me han dado aquí, estilo Harley, ¿no? Estilo chopper, pero no es un car, los cars tienen cuatro ruedas, este solo tiene tres. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Reciclo? ¿En serio? Sí. Bueno, pues ya hemos aprendido otra cosa en Indarcha. ¿Qué pasa, Geray? Cuéntate un chiste. Bien, bueno, vamos a ver las características de este triciclo de pedales que tenemos, ¿vale? Estilo chopper. Sí, eso, que imita los cars, pero en realidad tiene tres ruedas, es como un car, pero... Es un triciclo que lleva las ruedas de aire, lleva una cámara y se le puede dar más aire, menos aire, dependiendo de lo que tengamos. Sí, como las bicicletas. Exactamente. Aquí vemos la marca, ¿qué marca es? Berg, es la famosa marca alemana, ¿no? Es alemana, ¿no, Jaime? Pues, creo que no, creo que es rolandesa o por ahí. Puede ser. Por ahí. Bueno, pues, por ahí. Como he dicho, es un color pintado, naranja pintada, es brillante, ¿vale? No es un color apagado ni mucho menos, es un color que está chulísimo. Aquí se puede ver, más o menos, el brillante. Vale. La rueda de adelante también es de aire. ¿Es más pequeña que la de atrás o es igual? Es igual. Yo, para mí, yo no lo veo igual. Sí. Es a tu ojo, pero... Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tiene esto? Aparte de adaptar a la cámara. El asiento es ajustable, ¿verdad? Sí, el asiento lleva aquí un tornillo central. No, no es levantando. A ver, espero que lleve un pasador. Sí. Va. Esto, saca el pasador. Te has matado. Y lo cambia. Lo puedes acercar o lo puedes alejar. ¿Vale? Así puedes regular el car para llegar a los pedales. La edad recomendada del triciclo, según el fabricante, es de 3 a 8 años. De 3 a 8 años, pues por el tamaño. Porque realmente, con peso, podemos ver cómo aguanta. ¿Hay un tema de los colores, Jaime? ¿O solo está este? El chopper creo que solo está este. ¿Pero no está este? Hay más colores, pero ya son tipo car. Bueno, no aguanto bastante peso. Yo tengo unos cuantos años y unos cuantos de kilos más que 10 milios. Y bueno, lleva así. Exacto, ¿qué iba a decir? Perdona. ¿Cómo era el sistema que lleva? El sistema Berg. Porque tú ahora mismo vas pedaleando y el triciclo va hacia adelante. Y vemos que no tiene freno. Entonces, si tú quieres frenar, viene una cuesta abajo y quieres frenar, ¿cómo frena? Pues simplemente dejando el punto huerto y le das un puntillo hacia atrás y se frena solo. Es decir, si tú le das los pedales hacia atrás, el car va hacia atrás. Si dejas de dar las pedales, se pone en punto muerto, como tú dices. Y si le da hacia adelante, va hacia adelante. Ahora, si te doy ahora, ¿le das un poco para atrás? Y ya frena. En el caso, lo frena. Y si le das para adelante, pues acelera. En eso consiste el sistema Berg. Antiguamente, los car y los triciclos que teníamos eran de piñón fijo. Con lo cual, no tenía el punto muerto. Pero en el momento que ibas para abajo, pues ibas con los pedales. No podías dejar de pedalear nunca. Pero la verdad es que este sistema está súper bien. Pues listo, esto es todo. De venta en... Indarchet.com ¿Dónde? ¿Dónde? Que no lo he visto. En Indarchet, en Indarchet. Venga, saludos, gracias. Adiós. 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 Adiós.